Miren desde esa altura cae agua Bienvenidos a la presencia del Señor Porque Dios habita en el medio de las alabanzas de su pueblo Seguramente que hay un pueblo por ahí De ahí viene en medio de todo ese lugar Por ahí Y toda la ruta en sembrado palta Toda la ruta y palta Toda esta ruta va a abundar la palta Estamos llegando a la zona donde Se ha caído el cerro Y están haciendo una trocha Y hay bastantes carros esperando el pase Esperemos que nos den Para poder pasar y Y de esa manera avanzar Bueno, confiando en Dios Confiando también de que Va a ir bien las cosas Estamos avanzando Bienvenidos hermanos A la presencia del Señor Y están esperando una Un poco de cantidad de autos No sé que nos van a dar pase Esperándonos Tener paciencia Un poquito de paciencia Si nos dan pase Ya prácticamente avanzaron hasta aquí Ahí están limpiando Forzadores Vamos llegando a la zona Donde se ha caído el cerro Y se ha llevado una parte de la carretera De la pista Ahí vamos llegando ya Y miren esta profundidad Y esas alturas Ya vamos llegando Vamos llegando Reducir la Diminuir la velocidad Ahí está Aquí es la espera Vamos a esperar un momento Vamos a filmar un poquito Aquí estamos en la zona Donde están Reparando O tratando de abrir una trocha Vamos a acercarnos un poco Vamos a ver más o menos Con alegría y jubilón Santemos todos al Señor Cantando en nuestros corazones Cantico nuevo al Señor Cantando en nuestros corazones Cantico nuevo al Señor El Espíritu Santo está descendiendo Ciento, siento, siento el poder de Dios El Espíritu Santo está descendiendo Ciento, siento, siento el fuego de Dios Demyănida El Espíritu Santo está descendiendo Ciento, siento, siento el poder de Dios El Espíritu Santo está descendiendo Ciento, siento, siento el fuego de Dios E pierdo el fuego de Dios Ciento, siento, siento el poder de Dios ahí podemos ver mmmm hay para rato este casi cae, pobre parte del cerro hay para rato miren como esta cayendo el cerro mmmm y a su nombre ahí vemos un catarfilado una excavadora de la marca Cap trabajando vamos hermanos abrimos nuestros corazones y llegamos al Espíritu Santo lléname de ti Cristo 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 ¡Vamos! lléname de ti Espíritu Santo lléname de ti Espíritu Santo lléname de ti lléname de ti todo lo está aventando toda la tierra lo está aventando De precipicio. Se ha abierto como un huayco ahí, por ahí está que caen las piedras, las rocas y todo se va. Tu palabra es mi luz, y tu espíritu es mi guía, y así tus promesas sigue limpiando el escalador. Estar en mi corazón. Tu palabra es mi luz, y tu espíritu es mi guía, tu palabra es mi luz, y hasta aquí terminada la pista y ya era una trocha de tierra para subir ahí arriba. De esa manera va a ser. Bueno, se cayó el cerdo y no tapó, pues se la pide en la carretera. Y ahí está que cae todo ahí. Y ahí está que se derrumba. Que yo quiero más y más de esa buscón. Que yo quiero más y más de esa buscón. Sátúrame, 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 oh Señor. Sátúrame, 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 oh Señor. Que yo quiero ser limpio de corazón. Que yo quiero ser limpio de corazón. Llévame, llévame, llévame de ti. Llévame, llévame, llévame de ti. Que yo quiero más.